¿El micrófono? ¿No? ¿Sí? Bien, bueno, en diciembre ya sabemos, ¿conducís vos? En diciembre cambio de rubro porque... ¿Querés que subamos un poco el pie? ¿Llegás bien ahí? Porque en un 80... Hola. Bien. ¡Ay, pero aquí vos! Todo un locutor. Bueno, los dejo entonces en la... En presencia de Diego Amaya, Ricky Martin, tal vez... Tal vez será que esa historia ya tiene un final No sé por qué hoy te siento tan distante de mí Que a pesar que lo intento de nuevo Tal vez llegue tarde, ya no hay nada que hacer Y no puedo creer que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez fui yo que no te di una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuché Tal vez te despidé Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez será que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez será que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez necesitamos tiempo para pensar Tal vez necesitamos tiempo para pensar Y yo por mi parte propongo intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo pienso no encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez fui yo que te di una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas No estaba cuando me necesitabas Tal vez no te escuché Tal vez te descuidé Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez me sorprendió la vida por la espalda Y tira, tira y se rompió la cuerda Tal vez nunca entendí lo que eras para mí Tal vez yo nunca supe a quién amabas Y yo por mi parte all the world Intentarlo de nuevo, volver a empezar Que por más que lo pienso no encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez, no es yo que no te di una noche entera Tal vez, nunca te he dado lo que tú esperabas Y no estaba cuando me necesitabas Tal vez, nunca entendí lo que eras para mí Tal vez, yo nunca supe a quién amaba Tal vez Gracias No salgo, me quedo acá Cinco temas más cantás ahora Gracias Qué aguante, qué hinchada que tenemos Bueno, yo le veo a la Molino también haciendo el aguante Qué compañera que tenés Bueno, ¿qué pasó? Primera vez, debutamos en este escenario Debuté Con ropa En diciembre Bárbaro En diciembre Abrojo No suma la mesa Zunga Acá arriba En tu mesa Hacés un trompito de elefante La rompono Esa píltima Esa píltima Lo que hubo Esa píltima ¡Gracias!